Una triste y lamentable pérdida llega a la vida de Daniela Romo. En redes sociales la misma cantante informó que su madre, Teresa Corona, acaba de partir de este mundo. Esta noticia se acaba de dar en medio de las grabaciones que la artista está realizando en Ciudad de México. Doña Teresa tenía 95 años de edad y hasta este momento no se saben las causas de por qué partió de este mundo. La primera en dar a conocer esta triste noticia fue la productora teatral Tina Galindo, quien a través de sus redes sociales escribió Con mucha tristeza les comparto la partida de Doña Tere, la mamá de Daniela Romo. Ella ya se fue de este mundo después de decir misión cumplida. A los pocos minutos a través de sus propias redes sociales Daniela Romo retuiteó esta noticia, además de que compartió una fotografía de su madre cuando era joven, en la cual únicamente la tituló como mamá. Además de escribirle condolencias a Daniela, los usuarios recalcaron el gran parecido que existe entre ambas. Rebeca Jones fue una de las primeras colegas de Daniela, quien le mandó un mensaje a través de sus redes ya que escribió Un abrazo muy cariñoso para Dani. Luis Gatica fue otro de los compañeros de la cantante quien se quiso hacer presente, dando su propio mensaje, escribiendo Mucha fe y mucha luz para todos. Un fuerte, fuerte abrazo. Ana Brenda Contreras por su parte también quiso dejar su mensaje, en el cual a través de su cuenta de Instagram escribió Te amo Dani, un abrazo muy fuerte. Fue en esta misma red social que Daniela Romo, acompañada de una fotografía donde están las dos, Escribió un emotivo mensaje de despedida para su mami, en el cual escribió Mamita, solo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo, honraré tu vida que es la mía, yo en ti siempre, tú siempre en mí. Gracias, gracias, gracias. Madre mía, mujer divina, sembraste tanto amor en tantos corazones, que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre, te amo con todo lo que soy, te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparable, que en ese cuerpecito ya nunca había un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo. En estas publicaciones que realizó la artista a través de diferentes redes sociales, varios de sus compañeros también le respondieron. Y una de ellas fue la actriz Angelique Boyer, quien en su mensaje escribió Descanse tu mami, que es su recuerdo, y amor sean paz en tu alma. No hay palabras, solo el tiempo. Abrazo fuerte tu corazón, lo siento, te quiero. A través de diferentes entrevistas, Daniela Romo afirmaba que el tener a su mami a su lado era algo inigualable. Y para diferentes medios de comunicación había mencionado Tener a mi madre es un privilegio, verla sana y que quiera seguir con nosotros. Hace ocho años atrás la cantante fue diagnosticada con una enfermedad terminal y más allá de ver por ella también se preocupó bastante por su mami. En una entrevista que Daniela realizó en el año 2018 mencionó Tenía miedo de que mi cabecita de algodón se me cayera con mi enfermedad, pero no. Dios es tan grande que nos ayudó para sobrellevarlo de la mejor manera. Sin dar más detalles acerca de la partida de su madre, Daniela tampoco anteriormente había mencionado que ella estuviera enferma o padeciendo de algo, por lo que realmente esta noticia llegó de sorpresa para todos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de la señora Teresa Corona, madre de Daniela Romo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.